El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro del Deporte, presenta la Oficina de Mediación Deportiva. Si eres deportista, perteneces al estamento arbitral, entrenador o entrenadora, o cualquier persona relacionada con el ámbito deportivo, y quieres pedir información, conocer protocolos, solicitar ayuda de mediación o realizar formación en valores, acude a nuestra Oficina de Mediación Deportiva. La Oficina de Mediación Deportiva es un servicio gratuito del Instituto Navarro del Deporte, donde te ayudarán en un espacio de confidencialidad, imparcialidad y neutralidad. En la vida como en el deporte.